Bien que tal, un gusto saludarles. Amigos, ustedes vienen desde Canal 32. Estamos ubicados en este momento en la Colonia Bellavista, carretera que conduce de la Cruz Roja hacia el Instituto Guillermo Mur y hacia la Comunidad de Sabaneta. Estamos acá a la altura de la Colonia Bellavista. Por cierto, esta intersección de calle es la calle que va hacia el hospital Aníbal Murillo Escobar. Mire, ha caído este vehículo en este zanjo que ha provocado las aguas lluvias. Prácticamente esta calle ya se ve intransitable. Definitivamente esta calle se ve intransitable. Como podemos observar, compañero, acá los tubos, la tubería, tubos de agua, pues porque ese tubo es de hierro, continúa ahí todavía. Pero los tubos pequeños están cortados, que es de la tubería de agua potable. Mire, ese paso, prácticamente aquí está intransitable la calle. Esta es una de las calles más afectadas, si se quiere, de acá de la ciudad, de Olanchito. Hay muchas calles afectadas, muchos puntos afectados, ¿verdad? Pero por lo menos mire acá qué situación, compañero. Sería bueno moverse por este otro lado, compañero, para ofrecer una toma más elocuente de lo que acá ha sucedido. Mire que nos decían que acá este vehículo es de una persona del sexo femenino. Y pues se asustó, se asustó mucho. Al parecer también la acompañaban niños. Y pues mire, vino a caer acá, en este zanjo. Porque acá pues había una corriente mucho más fuerte que la que hay en este momento. Está esta volqueta de la municipalidad de Olanchito en estos momentos. Pues para, entendemos nosotros, para sacar esta volqueta de acá de... O perdón, para sacar este vehículo de acá de donde ha caído. Mire, y pues hay que tener precaución, amigos televidentes de Canal 32. Hay que tener mucha precaución ahorita por donde se va a conducir. No ande corriendo porque donde usted antes no sabía que había un hoyo o un zanjo, hoy lo puede encontrar. Entonces, creo que hay que guardar toda la precaución necesaria para no tener así accidentes como este. Por acá nos decían algunos amigos curiosos que están por acá. Que no es el primer vehículo que se ha accidentado acá en la ciudad. Han caído otros vehículos en otros hoyos o zanjos que ha dejado las aguas lluvias. Entonces, la recomendación es para usted para que tenga ese cuidado, ¿verdad? A la hora de transitar por las calles. Porque estas, debido a las torrenciales aguas lluvias, prácticamente están casi todas en muy mal estado. Y pues a ver qué se puede hacer, cuándo se puede restablecer, ¿verdad? O cuándo se puede trabajar en estas calles del casco urbano de la ciudad de Olanchito. Vamos a regresar, compañeros, con ustedes. Este reporte de Wilberto Zelaya. En cámara me acompañó mi compañero Cristian Munguía. ¡Gracias!